Muy buenas compañeros, bienvenidos al canal de regreso y estoy aquí con un compañero, la patata rancia, o de radiactiva. Es que no me aprendo el nombre de tu canal, tío. ¿Qué es? ¿Pero qué es? La patata rancia. ¡Lol! ¡Hermano! ¿Qué estás haciendo, tonto? Oye. Oye. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Adiós, mundo cruel! Oye, cógete el... Cógete el... Cógete el sniper porque hay un tri-hard. ¡There you go, mate! ¿Sabes qué? Oye, es hora de hacer la táctica M-M-A-C-O-T-A-K-R-S-M. Ya sé, ahorita estás como... Oye, es hora de hacer la táctica M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Por favor, por favor, por ir a suscribiros a la patata radioactiva. Así es como te voy a llamar, patata rancid. ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Cúbreme la... Cúbreme el enus, tío. Para eso estás. Para eso estás. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¡Tío! ¿Qué? No me acostumbro a llevar el direct hit Tiene muy poco alcance De explosión ¡Vamos! Me tarda ¡Corre! ¿Por qué tiene que estar la gravedad al cero? ¿Por qué tiene que estar la gravedad al cero? ¡Scrime en Eagle! Oye, ¿para el médico tienes un arma que se llame Quick Fix? Pues, tenemos que ver si está en el... Oye, creo que hay un Bronie en la partida ¿Qué? Bronie No sabes que es un Bronie, ¿verdad? Un Bronie es una persona que le gusta más Little Pony no importa qué Sí ¡My Little Pony! ¡Ay! ¡Llena de peluches malévolos! Oye, cógete el Heavy Entonces, no te curo No te curo Entonces, ¿por qué te mató? ¡Médico! ¡Médico! Vale, te rajo el Anu ¡Te rajo el Anu! Que es broma Sigo haciendo ¿Pero dónde estás? Tío, pero... Tío, ¿dónde estás? ¡Fuck! Oye, ven pa' que te cure, tío No te vayas tan lejos Que no Que mira que soy un médico Adiós Adiós ¿Qué? Ok Oye Bueno, aquí termino el video Porque me tengo que ir a hacer... Cosas Bueno, adiós Nos vemos en el siguiente video Suscribiros a la patata retrasada